Música ¡Suscríbete! 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 ¡Is través de nuestro aciende! ¡Nig Broad de Gente Rightkey! ¡Encanny te proteas! ¡Criminellos que te cuesta de ahí! politiques ¡Gracias! ¿Qué es eso yo déjalo con su sonic ¿Haceerte! «Str натilde que debería destruir» ¡To esta cuando acabe de أ當os sean được ¡Bien! ロ Theyport en la paz Niga you know that you sound like addovide No kebu Ruiz, enem padre, mi amor Ca canon sus Con saludo rendered俗ero Asi que de ti haros que a vos y yo Dabi o Taibani singa Unique ascenic threats Scribe weep me stop thinking like kings No he chatichan I am a beast Bryant Suri de ara Sa gobe omde Hornochi nisi Mati flow y ek thamas a audaigeng niyan Tuin ngueran hain Han obaas nang hou Tida congay au na tau bagetou Eto sigo ta aset ta sirakau Call me the remote zang oretin paus Mati song haan Chare en fong Ne arongi ti bidino para lao Nabi la contrae biguga a fou Y la gente que trabaja, se llena a la boca La gente que trabaja en la boca Oro a suavemente la música, una mierda de grado La gente que lleva los dimensos, puede ser el coche Fianos de fotos, yo llena a la boca Donde la gente que trabaja, se llena a la boca Y cuando la gente que es la vida La gente que se hace, nos ayuremos Y al ver el agua, me gusta la gente El agua, me gusta mi abuela Ya la gente que hace, no te lo amaste Como dijo, la gente que está en la cama La gente que esté haciendo, no se lee Y se leen de la vacuna ¡Suscríbete al canal! It's you, man nigga, I kill you on sight My source is king, you know I provide Stay in your ends and you'll be alive Just wanna talk about wrecks and numbers Ahora get cameras, ah how about you go Let's get drunk, oh Arabi to you, I gotta get caught